a la perversa señores vicente saavedra habla o sea se refiere se refieren al asesinato de kevin frey ahora con vicente saavedra qué pasó hay villalón vicente sabreda es que es el manager de osuna entonces pues usted sabe en el caso kevin frey que todavía están investigando pues todo lo concerniente a él y vicente saavedra fue convocado por el departamento de justicia de puerto rico en relación al caso del asesinato del trapero kevin frey el nuevo día el periódico de puerto rico informó que la cita para el ex representante de osuna está programada para el 20 de febrero siendo considerado por la fiscalía como un testigo regular que debe comparecer ante el juez así que pues convocado el empresario y representante de artistas vicente saavedra ok según leía el artículo de sobre este tema es como que se reabre el caso de nuevo verdad donde obviamente ya lo hemos hablado aquí está involucrado el artista osuna que tenía una relación de amistad con con ese joven con kevin frey que fue asesinado en el 2019 en un tiroteo supuestamente fue un atentado donde le quitaron la vida y se desconocen se conoce quién fue y hay varios motivos que también lo hemos hablado aquí hay muchas suposiciones sobre el asesinato de este joven que en esos tiempos se estaba convirtiendo en alguien popular era homosexual verdad tenía pero iba por ese flow pero tenía tenía ya tenía su fanaticada y estaba estaba incursionando lo que lo que es en el trap y era pertenecida a ese movimiento en puerto rico de esos muchachos que en esa época del 2018 2019 venían surgiendo como en el caso de osuna que fue en ese en esa época que le explotó qué pasa al parecer kevin kevin tenía un pasado con muchas de esas figuras de puerto rico muchas 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 figuras que empezaron a evolucionar empezaron a dar ese salto a la fama y ustedes saben que cuando tú saltas a la fama y tú tienes un pasado y hay personas que quizá saben muchas cosas de ti y empiezan a extorsionar te con esa información entonces pueden venir los problemas como fue en el caso de kevin frets que supuestamente se dice que le quitaron la vida porque él es homosexual entonces muchas figuras de puerto rico que empezaron a sobresalir él tenía información de ellos y fue como una manera de callarlo esta situación de kevin frets entonces el otro día vimos la hermana de él que salió se estaba refiriendo a osuna ustedes saben que osuna también salió en una controversia de un vídeo por ahí no sé de cosas del pasado entonces ahora tenemos a vicente saavedra que es su manejador que me imagino también tendría que ver o tendría información porque quien más que el manejador sabe los problemas que quizá él llevaba en ese momento del asesinato kevin que en ese momento no sé que no se quería quedar callado porque sabía mucho y el saber mucho también es un problema si usted no se quiere quedar callado y lamentablemente en puerto rico cuando usted no se queda callado lo quitan del medio y lamentablemente pasó esto con kevin pero es algo que no se ha aclarado todavía y las autoridades están investigando realmente a fondo y lamentablemente en su mejor momento osuna se vincula en el caso que realmente lo que queremos es que sea que se aclare realmente qué fue lo que pasó y que caigan los involucrados eso es lo que yo eso es lo que yo opino sea quien sea no importa pero le quitan la vida a un muchacho que lamentablemente verdad tenían 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 una vida detrás de cámara un poquito rara mira es un caso muy delicado este y más que lamentablemente aunque fue cosa del pasado pero le afectó a una gran parte en un periodo de tiempo a la carrera de osuna y que por ahora por como mencionaba año por esos vídeos que habían salido anteriormente sobre esto donde supuestamente era con este muchacho pues lo involucró en esta parte a lo cual todavía continúa este caso porque obviamente la familia quiere justicia y necesita saber qué pasó y como ya en el caso que menciona la nota que osuna que lo relacionan es por las varias veces los supuestos varios encuentros que ambos habían tenido y que kelvin cuando estaba vivo decía de que sabía que otros artistas que otras personalidades también le daban para ese mundo como decimos coloquialmente lo cual como menciona ella es de mucho peligro cuando hay personas saben de más y más en ese país sabemos lo que sucede entonces le ha caído esto a lo que es a osuna que muchos han han dicho que eso es lo que hubo que se apagara completamente en cuanto al ámbito de la música este tipo de cosas porque por eso sabemos a veces estudios de cosas en el pasado pero te puede puede hacer repercusión en el futuro hablamos también del caso de rafi pina tuvo lo que hizo en el pasado se reivindicó con su familia y su cosa pero tuvo que pagar por ello está pagando por ello entonces hasta ahora todavía van a tener esa situación en lo que es el manager es representante de osuna con el representante de kelvin a ver entonces qué pasó en que iba a quedar que iba a decir la justicia pero hasta ahora la carrera de osuna que volvió de nuevo a la música con otro nuevo flow incluso grabó un reciente merengue típico con el rubio está en juego por esto que sucedió en su pasado qué opinan qué te explico como dice dice dicho por ahí vamos a esperar que la justicia verdad determine lo que haya pasado con este caso eso es lamentable que una carrera tan brillante como la que ha tenido osuna se ve empañada con situaciones como esta la cual ciertamente podría vincular verdad y terminar de manera definitiva esta brillante carrera de este joven que él mismo en una ocasión recuerdo que admitió que en su adolescencia como todo el mundo cometió errores todo el mundo sabe que incluso hay vídeo pornográfico y demás con personas del mismo sexo algo que en puerto rico y para mucha gente es una práctica normal verdad todavía sigue este tema tabú de que la gente condena ese tipo de accionar sin embargo nosotros desde acá lo que nos mostramos es esperanzado en que osuna pueda resolver esa situación y que pueda sobre todo volver a ver este osuna que sea música buena buenos discos buenas canciones buenos éxitos porque ciertamente que yo recuerde la última canción dura de osuna fue la para con omega llegó la para y ya de eso hace varios años se acomodó se acomodó se acomodó para acá no sé si es que está no se acomodó viviendo la fortuna o qué pero realmente de los escenarios osuna está perdido si no hay un tema pegado actualmente de osuna realmente y más este caso entonces que lamentablemente sea el sonido que él tiene el sonido que llega de él de lo que se sabe que está siendo vinculado en la muerte de kevin frey que era un artista homosexual y ya todo el mundo sabe la historia